Buscaba un amor, buscaba un amor, pero en este mundo no lo encontrábamos. Buscaba un amor, buscaba un amor, pero en este mundo no lo encontrábamos. Y solo encontraba, dentro de un sol que me hagan, que era que me hagan, ambos se dolían. Y solo encontraba, dentro de un sol que me hagan, que era que me hagan, ambos se dolían. ¡Aplausos! Aplausos! ¿Qué envía esa? ¡Cristo! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! El día Cristo me expuso en su mano, triste no hay herido, el herido. El día Cristo me expuso en su mano, triste no hay herido, el herido. Él salvó mi alma, su amor y yo, todos los pecados, Él nos perdonó, gloria a Dios, Él nos perdona. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva los compañeros! ¡Que alegría siento dentro de mi alma, porque Cristo vive en mi corazón! ¡Que alegría siento dentro de mi alma, porque Cristo vive en mi corazón! Amigo, te invito, que haces ser a Cristo, Él te da la vida, vida eterna. Amigo, te invito, que haces ser a Cristo, Él te da la vida, vida eterna. Solo Él, solo Cristo, la vida eterna y salvación. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré. Allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo caminaré, corona de vida, Cristo me dará. En el cielo yo andaré, vestido de blanco yo andaré, corona de vida, Cristo me dará. Allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré. Con tu compañeros, mi nombre escrito está, libro de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré. Con tu compañeros, mi nombre escrito está, libro de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré. Con tu compañeros, mi nombre, vestido de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré. Gracias, tu compañeros, mi nombre, vestido de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré, vestido de blanco yo andaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!